¡Oh! Bien, los franceses han procurado que el Emir se sienta como en su casa. Es muy... me recuerda a Bagdad. Sí, el ministro de reconstrucción vino a vernos hace poco. ¡Lorence! ¡Salaam aleikum! ¡Alecoum min salaam! El Emir está... absolutamente... Si el Emir viste como los demás, quizás se ha tratado como los demás, y no como un salvaje. Llevará este traje cuando comparezca mañana ante el Consejo de los Diez. ¡Oh! Me temo que ha sido pospuesto. ¿Por qué? Son los franceses, ¿verdad? Quieren Siria. ¿Hay un Tomaidaka? Son los franceses.